Alias Popeye fue aprehendido cuando se encontraba en la dirección contra el crimen organizado de la Fiscalía, averiguando en compañía de su abogado si habría algún proceso en su contra. Según la Fiscalía, la captura se debió a la supuesta relación de Popeye con dos casos de extorsión. Él tenía un tour aquí en la ciudad de Medellín, una camioneta Mercedes para 20 personas, y cobraba, una cosa era el valor del tour con Popeye y otra sin el personaje que consideraba y contaba la historia. Eso fue visibilizado por varias autoridades y pues era indignante. Alias Popeye también deberá responder por amenazas en redes sociales, la más reciente contra simpatizantes del candidato Gustavo Petro. En uno de sus tuits se dirige a ellos como Los concejales coinciden en que Popeye debería estar tras las rejas desde que fue encontrado en el mismo lugar donde fue capturado alias Tone en 2017.